O buenos. O izquierdosos. O buenos, o positivos. Ni buenos tampoco. Así es. Los cambios son, fíjate, la revolución industrial no es un proceso izquierdoso o revolucionario, no. Ni Tenció Pinto tampoco. Muchos de los cambios que se producen tienen que ver con los avances cerebrales, racionales. Fíjate que Gandhi logró convencer a los ingleses que eran unos brutos y que eran salvajes. Los cambios revolucionarios por lo general terminan abortando los procesos de cambio. Son rápidos, pero después son retrocesos, pues quieren ir atrás. La revolución cubana fue un avance, pero después fue un retroceso. La de Nicaragua, Dios mío, la de Nicaragua va a llegar al municipar. ¿Y Rusia? Segurito. Fíjate, Rusia, Rusia, gran cambio en el siglo pasado, comienzo del siglo pasado y después se convirtió en una involución monstruosa de la sociedad. Es decir, eso es lo que pasa con los cambios inducidos y eso es lo que debían manejar las minorías, que tratar de seguir los cambios por la vía gradual, por la vía consensual y no por la vía confrontacional, porque por la vía confrontacional los resultados siempre son malos. Bueno, porque la mayoría dice, ya va un momentico, no tienes por qué imponerte sobre mí. Así es. Y viene la confrontación y viene lo que está sucediendo en el mundo entero, que es que... Tocaste, mira, el tema de la mayoría. Aquí un amigo me mandó una encuesta de meganal y se quedó una encuesta que yo no le creo nada, pero no importa. Donde el 99.9% está en contra de los derechos de la diversidad sexual. Yo digo, ese es el problema. El problema, las minorías no dependen de su existencia de que las mayorías las acepten o no. Así es. Entonces, las mayorías no son para imponerle a las minorías su condición de mayoría. No, no me entico. Hay que revisar todo eso. Porque fíjate, en la constitución chilena le hacen unos reconocimientos a los pueblos indígenas. Que, por lo que pude leer, a algunos les pareció que no eran lo suficientemente reconocimientos y a otros les asustó. Pero volvemos a lo mismo, Kiko. Tú no ves, aquí se ha hecho algo realmente por los indígenas venezolanos. Y es un discurso excepto en el municipio Libertador que pintan y montan indios en todos lados. Pero vamos a preguntarle a un guajiro, vamos a preguntarle a un indígena venezolano si está mejor que cuando se cambió la constitución y cuando se le otorgaron supuestamente más derechos. Y a lo mejor lo hicieron, y no lo hicieron con grandes asesores internacionales, nada. Eso lo hicieron simplemente por el sentido común de la democracia. ¿Cuál fue la reivindicación de los indígenas? Que se convirtieron en ciudadanos. Y cuando yo digo ciudadanos, ciudadanos con derechos que estudiaban en las universidades, estudiaban en los liceos, tenían casas con aire acondicionado y piscina, que era lo que ellos querían. Se ponían blue jeans. Es decir, eran personas normales. Y tú los ves, tú buscas las nóminas de las grandes empresas y entonces aparecen los apellidos indígenas. Ya no son indígenas. La imagen mítica que tienen en algunas escuelas de antropología del indígena de Guayuco, eso ya no existe. Eran ciudadanos que usaban palto y corbata. Pero que preservaban su cultura. Así es. Sus años. Exactamente. Entonces, yo quería referirme al problema de cómo se aprueban. El otro error mortal de esas constituyentes, que son simplemente métodos revolucionarios para aplastar a una parte de la sociedad. Y es que John Rawls, que tal vez es el constitucionalista más importante de la socialdemocracia mundial. ¿No era Hernán Escarra? No, no, pero es que este es norteamericano. Ah, ok, ok. Perdón. John Rawls se murió hace poco, ¿no? Y tiene un tratado así sobre el derecho constitucional. Y él dice, las constituciones no deben jamás aprobarse por votación popular. Porque son consensos sociales. Porque además las votaciones populares siempre están influidas por el líder del momento, por la luna de miel con determinado Chávez del momento, o determinado Carlos Andrés Pérez. Es decir, las constituciones hay que aprobarlas por consenso. Hacer un complicado mecanismo para aprobarlas, como ocurrió, por cierto, con la constitución norteamericana y la constitución venezolana del 61. Que no las aprobaron por mayoría, porque lo que hubieran dicho los ADECO se aprueba. Es correcto. No, fue mayoría en los consejos municipales, de dos tercios. Mayoría en diputados y en senadores de dos tercios. Luego, mayoría de sesión conjunta de las cámaras. Y luego, una vez que la sesión conjunta de las cámaras dictaminaba que esa era la constitución. Ahora, entonces, ahí estaba representado todo el mundo. Y estaban representadas las minorías, que es lo más importante. Porque una constitución no puede ser un organismo mayoritario, como es el pichaque ese que tenemos de constitución aquí en Venezuela. Horrible, mal escrita, redundante, pollos y pollas, gallinas y gallinos. Bueno, eso no, eso es una caricatura de constitución. Las constituciones serias, que además suelen estar bien escritas, son el reconocimiento de los derechos de todos. Y cuando eso ocurre, aunque no estemos de acuerdo con las constituyentes, no hay otro mecanismo. Nosotros deberíamos buscar otra constituyente. No, pero es que... Para cambiar el adefesio al que tú te refieres en el 99. Yo no estoy de acuerdo con un adefesio. Que la constitución esta que aprobó, la constitución bolivariana, es un adefesio. Yo creo que tiene unas cosas sensatas y adelantos, pero tiene más indefiniciones. Fíjate, el TCJ acaba de meterle una multa a las universidades por los NAPRE, porque el TCJ dice que los NAPRE no existió. Entonces, cuando votaron el que presidía el organismo, lo votaron por Gasparín, por Fantasma, porque él nunca existió. Entonces, toda esa polémica que se originó, esto la despacha en el TCJ, diciendo que eso no estaba en gaceta. Pero es que esa es una tendencia, la tendencia de esas constituciones monstruosas de 400 artículos, que son ridículas, una caricatura. La constitución americana, ¿cuántos artículos tiene? Son dos paginitas. Porque son los derechos fundamentales. Y producen una enmienda cuando no requiere la sociedad. Porque siempre hacen falta enmiendas. Así es. Claro, pero siempre porque la sociedad cambia. Cambia. Ahora, el problema está en que tú, para hacer una nueva constitución, no necesitas una constituyente, porque eso es un disparate. Como decíamos al principio, tú no vas a nombrar 150 tipos para que cambien todo. Tú nombras como ocurrió en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se reunió la Convención de Filadelfia, que era una convención especial para eso. En Venezuela, el Congreso de 1958, tenía como una de sus funciones atribuidas, redactar un texto constitucional. Entonces, esa comisión, la Comisión Constitucional, convocó expertos, los mejores expertos del mundo. Vinieron a Venezuela. Y estaban aquí muchos republicanos, españoles. Bueno, hicieron una constitución que era una maravilla, extraordinaria desde el punto de vista de los derechos, de la precisión conceptual. Ahora tienen un barullo ahí de derechos que nadie cumple, porque además ese es un secreto de letra muerta. Mientras más artículos tengan, más letra muerta tendrá. En Venezuela hay nueve constituciones. Todos los caudillos han hecho una constitución a su medida. O que es la...